Amazonas pide a la presidenta plan de emergencia para la aviación comercial boliviana. Con la premisa sin líneas aéreas bolivianas no hay soberanía ni desarrollo, la empresa nacional Amazonas, que opera desde hace 20 años en la aeronáutica comercial, pide con urgencia a la presidenta Añez, medidas inmediatas y medidas estratégicas para salvar la aviación boliviana de la calamidad del coronavirus. Junio de 2020.En conferencia de prensa, el vicepresidente ejecutivo del grupo Amazonas, presentó y explicó la carta que remitió a la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Añez, solicitando con urgencia la implementación de un plan de emergencia para evitar el colapso de la aviación civil comercial boliviana por efecto de la pandemia del coronavirus. Debido al COVID-19, la industria aeronáutica comercial mundial está enfrentando una crisis sin precedentes y Bolivia no es la excepción, con la particularidad que debido al enclaustramiento marítimo esta cobra una dimensión estratégica de interés nacional, sin la cual no es posible llevar a cabo la reactivación económica del país, en un mundo que demanda decisiones inmediatas y definitivas. Las líneas aéreas son vitales para el intercambio comercial, la promoción del turismo, la creación de oportunidades de empleo y generación de divisas. Actuando de manera oportuna y responsable en la industria aeronáutica comercial, el 19 de marzo del presente año, enviamos un proyecto de medidas para precautelar y mantener las operaciones de la aviación civil comercial, seguido de reiteradas comunicaciones formales con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, cabeza del sector, como así también con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Servicios y Vivienda, quienes al presente no responden a las necesidades del rubro aeronáutico. Ante la falta de respuestas por parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, hoy 8 de junio de 2020, a horas 10 am, los ejecutivos de la línea aérea Amazonas, a la cabeza de su vicepresidente ejecutivo, el señor Luis Vera Álvarez Plata, presentaron una carta formal en el Palacio de Gobierno para exigir la intervención inmediata de la presidenta con respuestas efectivas ante las necesidades de la industria aeronáutica comercial boliviana. El ejecutivo manifestó la necesidad de implementar medidas inmediatas y urgentes. a, una línea de financiamiento para las empresas del sector PURUS 100.0000.000. b, por un periodo de 3, 3, años como mínimo, se pide la rebaja del 50%, 50%, del precio del mercado internacional del combustible de aviación, y EFUEL, para las operaciones domésticas e internacionales de las empresas bolivianas de transporte aéreo comercial. c, descuento del 50% en el pago de servicios de SABSA y ASANA. d, la ampliación y reprogramación a 84 meses del plazo y los planes de las facilidades de pago sin presentación de garantías y sin mantenimiento de valor, intereses y sanciones. medidas estratégicas y estructurales. la creación de un equipo multidisciplinario entre actores públicos, privados y el gobierno central para la creación de un plan estratégico en los próximos 90 días.